Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Ya listos para una nueva clase de yoga? Hola, Rosario, buen día. Coméntenme si me ven, si me escuchan. Buen día, Diego. Esta es nuestra última sesión de este semestre. Entonces me gustaría que me acompañaras en una clase que va a ser un poco más fluida. Lo que quiero es que trabajemos justamente este fluir, tratar de que las posturas salgan, de que se libere esta tensión, de que no estamos pensando tanto si me sale, si no me sale, qué bien me salió o qué mal. No, sino simplemente dejarnos fluir, hacer la práctica rica, disfrutarla. Van a ser posturas que a lo mejor algunos de nosotros nos pueden parecer no tan fáciles. Sin embargo, pues hay que permitirnos, hay que experimentar, ver cómo nos sale, intentarlo, siempre respetando el cuerpo, ¿no? Bueno, Teresa, buen día, Elisa, buenos días. También los voy a extrañar, pero regresaremos una vez se retomen las actividades en la UNAM. Bueno, súper, qué bueno que se escucha bien. Desde Puerto Escondido, un saludo, Tere. Pues bueno, entonces, como les comentaba, vamos a tener una práctica fluida con la intención de dejarnos soltar, de dejarnos fluir, de que los movimientos fluyan, de que los pensamientos no estén presentes, ¿no? O sea, estar todo el tiempo simplemente enfocado en el movimiento, en que la respiración esté junto con el movimiento. No te preocupes si la postura no te sale del todo bien o incluso si te sale bien, pon la postura, disfrútala, ¿no? Aprovecha justo ese proceso y pues vamos a ver qué sale, ¿no? O sea, la práctica de yoga justo la intención es que disfrutemos este momento. Es un momento que nos regalamos a nosotros, es un momento que nos damos para experimentar, para sentir, para ver qué cosas tiene el cuerpo que decirnos, ¿no? Y entonces, pues vamos a darnos la oportunidad de hacerlo de esta manera, ¿no? Este, hola Sara, hola Diego. Bueno, espero que todos estén bien en casita y pues vamos a empezar, ya que se conectaron unos, un poquito más, entonces vamos a empezar parados de pie en nuestro tapete, con la intención de dejarnos fluir. Quizá en esta clase voy a hacer las posturas como menos explicadas, o sea, como no me voy a detener tanto en ellas para que vayamos fluyendo, entonces, pues, tratar de observar y de intentar, a ver qué sale. Incluso te puede salir una postura diferente y si tú la disfrutas, puedes experimentarla ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar enraizándonos en el piso, recuerda que esto es importante, esto es fundamental, para tener contacto con la tierra, tener contacto con nuestro propio ser, que eso es lo que nos interesa, ¿no? O sea, tener como esta observación completa de nuestro propio ser y estar en contacto con el piso, que nuestra mente no se nos vaya. Y a veces cuando estamos como muy, muy hacia afuera, es porque nos falta ser tierra, ¿no? De alguna manera, nos falta estar enraizado, nos falta sentirnos, eh, por eso se dice, con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, esto es como un contacto, regresar como un contacto hacia nosotros mismos. Nos ponemos en postura de Tadasana, que es una postura que puedes adoptar con tus piernas juntas, pies juntos, o con pies abiertos a lo ancho de la cadera, como te sea más cómodo. Vamos a empezar con respiraciones en movimiento, llevamos las manos a Angali Mudra o Mudra Namaskar, que es justo este unión de palmas, presionando hacia el centro. Vamos a inhalar, llevando los brazos hacia arriba, me voy a hacer más para atrás, para que se vea un poco mejor. Exhalo, voy al centro, presiono siempre hacia el centro. Inhalando, voy a abrir, apertura de pecho. Exhalando, voy al centro, otra vez. Hacemos respiraciones en movimiento, siendo consciente justamente de este enraizamiento. Exhalo, inhalo, abro, exhalo, centro. Inhalo, subo, puedo mirar hacia el frente o mirar hacia arriba, exhalo, centro. Respiro, ten conciencia y atención en tus movimientos, exhalo. Inhalo, arriba. Inhalo, exhalo, centro. Abro, exhalo. Voy arriba, largo. Exhalo, al centro. Recuerda que esta respiración te permite regresar tu atención hacia ti. Decirle al cuerpo, estamos aquí, estamos presentes. Abro, regreso al centro. Subo, exhalo, al centro. Dos más. Abro, regreso al centro. Inhalo, subo, exhalo, al centro. Eso es. Vamos a librar nuestras manos y vamos a empezar a hacer giros de nuestra cabeza. Primero, medios giros hacia delante. Tratando de, tratando de alargar nuestro cuello. De acuerdo a nuestras cervicales, es recomendable no hacer giros completos con nuestro cuello. La biomecánica de las cervicales no da para eso. Entonces, empecemos con giros medios hacia el frente. Y después, vamos hacia atrás y hacemos giros medios hacia atrás. Suavemente, observando y sintiendo el cuello. Librando tensión en los músculos del cuello, de los hombros. Vamos a hacer círculos por dentro. Inhalo, exhalo. Cuando bajo, inhalo, subo. Exhalo. Siente la apertura y relaja los hombros. Abro. Abro. Inhalo, abro grande. Exhalo, bajo. Arriba. Inhalo, exhalo a la mitad. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos al otro lado. Ahora, estamos haciendo una activación dinámica. Vamos a fluir. El día de hoy, vamos a fluir. Abro. Hacia el otro lado. Hago círculos grandes. Hacia el otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Eso es. Ahora entonces, desde cadera. Movimiento. Subo. Abro y regreso. Atrás. Uno. Subo. Abro y regreso. Atrás. Dos. Inhalo. Exhalo. Atrás. Tres. Inhalo. Exhalo. Atrás. Cuatro. Arriba. Y exhalo. Cinco. Regreso. Cambio. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Haz que tu respiración sea larga. Mientras más larga, más conciencia en tu cuerpo. Menos automática tu respiración. Atrás. Dos más. Atrás. Una. Y atrás. Eso es. Regreso. Voy a poner puntas. Talón arriba. Uno. Respiro. Arriba. Exhalo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Voy a girar para que me veas. Hacemos lo mismo. Pies arriba. Brazos arriba. Inhalo. Ah. Inhalo y bajo. Uno. Fluyo. Dos. Arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Preparo mi cuerpo para fluir, para moverse, para respirar. Hago movimientos otra vez. Voy al frente. Me preparo para iniciar. Voy al frente del tapete. Vamos a empezar con saludos al sol. Voy a llevar brazos arriba y nado. Exhalo. Me duelo por la mitad. Recuerda que puedes llevar tus manos hacia las piernas si es que no llegas. Medio al sol. Exhalo. Voy a plancha. Plancha baja. Puedes llevar rodillas al piso o bajar directo. Inhalo. Perro arriba. Abro pecho. Exhalo. Perro abajo. Respiro ahí. Una respiración completa. Flexión. Doy un paso. Adelante. Medio alza. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Subo. Exhalo. Medio alza. Alargo. Voy a plancha. Plancha baja. Puedes recargar rodillas. Inhalo. Perro arriba. Abro pecho. Exhalo. Voy atrás. Perro abajo. Exhalo. Flexiono. Y al frente. Medio alza. Exhalo. Me doblo. Inhalo. Subo. Exhalo. Me doblo. Medio alza. Voy a plancha. Puedes dar un paso o un salto atrás. Plancha baja. Puedes dar un paso atrás. Inhalo arriba. Abro pecho. Exhalo atrás. Una respiración ahí. Flexiono. Mira al frente. Un paso o un salto adelante. Medio alza. Exhalo. Inhalo. Déjate fluir. Muévete. Exhalo. Medio alza. Plancha. Es como si estuvieras bailando. El yoga es como un baile. Muévete. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Flexiono. Inhalo. Voy al frente. Medio alza. Exhalo. Inhalo. Subo. Último. Exhalo. Me dobro. Inhalo. Arriba. Exhalo. Plancha. Plancha baja. Voy arriba. Abro pecho. Exhalo. Voy atrás. Flexiono. Adelante. Medio alza. Exhalo. Te doblas. Inhalo. Subo. Subo. Exhalo. Manos al centro del pecho. Una vez más. Inhalo. Arriba. Exhalo. Centro. Inhalo. Abro. Exhalo. Centro. Vamos a recuperar nuestra respiración. Si es que se agitó. Voy arriba. Exhalo. Inhalo. Abro. Exhalo. 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 Centro. Una más. Inhalo. Exhalo. Centro. Relaja tu respiración. Exhalo. Centro. Bien. Vamos a llevar pierna izquierda hacia atrás. Y vamos a unir piernas largo del tapete. Voy a inhalar llevando mis manos hacia la cadera. Abro pecho. Exhalo. Voy bajando mis brazos por mis piernas con la intención de llegar hacia mis pies. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Suelto. Inhalo. Exhalo. Suelto. Permite que se alargue toda tu parte posterior. Mira al frente. Voy regresando lento. Inhalo. Exhalo. Entrelazo. Manos atrás. Alargo. Abro pecho. Exhalo. Bajo. Y las manos las quiero llevar hacia el cielo. O en dirección hacia mi cabeza. Como si las quisiera acercar hacia mi cabeza. Respira. Respira. Voy subiendo. Suelto. Llevo las manos nuevamente. Andali mudra. Al centro. Voy a llevar mi cuerpo hacia un lado y hacia el otro. Flexionando. Voy flexionando. Un lado. Al otro. Siente la apertura en tu cadera, en tus piernas, ingles. Ve moviéndote. Un lado. El otro. Respira. Y quieres cada vez ir un poco más hacia abajo. Muévete. Ten cuidado de no lastimarte, no estirar de más. Por eso ve haciéndolo muy conscientemente. Ve bajando. Ve bajando. Trata de mantenerte. Respira. Fuerza para subir. Voy al otro lado. Eso. Fuerza para subir. Voy un poco más abajo. Coloco el pie. Elevo. Y voy al otro lado. Bajo. Apoyo. Elevo. Muevo piernas. Me preparo para bajar. Más. Manos al centro. Bajo. Intento llegar hasta el piso. Acomodo mi pierna. Con el talón en dirección hacia mi cadera. Inhalo. Y al exhalar. Voy al frente. Exhalo. Respiro. Profundo. Voy a regresar. Inhalo. Subo. Exhalo. Quiero tocar mi pie. Apertura de pecho. Siente la apertura en tu cadera también. Respira. Regreso arriba. Esta pierna la llevo hacia atrás. Talón en dirección hacia tu glúteo. Siente cómo se abre tu cadera. Inhala. Puedes quedarte ahí. Puedes hacer la torsión. Hacia el lado de la pierna que está hacia atrás. Vamos a hacer una torsión. Respira. 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 Regresa. Tire. Estira. la pierna, coloco mis manos hacia mi lado derecho para enderezar mi postura e ir a una media paloma, la pierna derecha está flexionada y la izquierda está bien estirada, mantente ahí, respira, relaja tu cadera, que no se te caiga la cadera hacia un lado, crestas iliacas en dirección hacia el piso, respira, fuerza en tus piernas, fuerza en tus cingles, separa las manos del piso, lleva los brazos hacia atrás, si puedes entrelazar, entrelaza, mira hacia tu diagonal, respira. Manos al piso, la pierna del frente la vas a llevar hacia atrás, un perro que mira hacia abajo, bien largo, aprovechando ese estiramiento para bajar tus talones al piso lo más que puedas. Nuevamente flexiona, lleva la pierna derecha al frente y eleva, otra vez, vamos ahora con la otra pierna, entonces, nuevamente vamos hacia un lado, hacia el otro, abro, me quedo lado izquierdo, bajo al piso, puedes ayudarte con las manos si no te es posible bajar, acomodo la pierna. Inhalo y vuelo al frente. Inhalo y vuelo al frente. Inhalo y al exhalar toco el pie y al aire. Regreso, pierna estirada, la llevo hacia atrás. Inhalo y vuelo hacia atrás, inhalo, exhalo, hago una torsión con mi pierna, hacia mi pierna que está hacia atrás, tuerzo. Inhalo y vuelo al frente. Inhalo y vuelo al frente. Inhalo y vuelo al frente. Regreso lento, estiro pierna, brazos hacia mi lado izquierdo y acomodo pierna. Crestas ciliacas, que son los huesitos de mi cadera, miran hacia el piso, no dejes caer tu cadera. Mantente ahí abriendo pecho, respira. Activa piernas, llevo brazos hacia atrás, entrelaza, respira. Manos al piso, la pierna del frente, la llevo hacia atrás, perro que mire hacia abajo. Trata de estirar tus piernas. Muevelas, estira una, después la otra. Flexiona tus piernas, mira hacia el frente y doy un paso o un salto adelante. Entre las manos, medio alzo. Exhalo, me doblo. Por los lados, inhalo, subo. Exhalo, me doblo por la mitad. Medio alza. Y ve a plancha. Plancha baja, puedes retergar tus rodillas. Inhalo arriba. Abro pecho. Exhalo atrás. Déjate fluir, respira. Como un baile, llevo pierna derecha hacia arriba. Miro al frente. Exhalo junto, uno. Abro. Exhalo junto, dos. Abro. Exhalo junto, tres. Exhalo, cuatro. Exhalo, cinco. Una más. Y la pierna la llevo al frente, entre las manos. El pie atrás, en punta. Llevo brazos hacia arriba. Guerrero, uno. Respira. Exhalo. Voy a inhalar. Abriendo brazos. Exhalo arriba, uno. Inhalo. Exhalo, dos. Inhalo. Inhalo. Exhalo, tres. Inhalo. Exhalo, cuatro. Inhalo. Exhalo, cinco. Manos al piso. Pierna atrás. Perro que mide hacia abajo. Respira ahí. Vamos con la otra pierna. Izquierda arriba. Y al frente, uno. Abro. Dos. Abro. Tres. Cuatro. Cinco. En las seis. Pierna al frente. Y subo. Brazos arriba. Inhalo. Exhalo, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Manos al piso. Pierna atrás. Respira. Respira ahí. Tómate este tiempo para descansar tu cuerpo, para estirarlo, para acomodar. Para retomar tu respiración. Tengo pierna derecha arriba. Y al frente, entre las manos. Vas a apoyar tu mano izquierda al piso y vas a subir. Voy a hacer un círculo hacia atrás, pasando el brazo hacia el frente, alargando. Abro pecho nuevamente. Uno. Hacemos círculo. Inhalo cuando voy arriba. Dos. Círculo. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es. Baja tu mano. Recarga tu rodilla. Voy arriba. Manos al centro del pecho. Y hacemos torsión. Quiero llevar mis manos al centro del pecho. Mirar arriba. Respírale. ¿Quieres ir un poquito más allá? Estira la pierna de atrás. Mantente. Relajo. Regreso arriba. Y abajo. La pierna del frente. Hacia atrás. Respira. Mueve tu cabeza hacia un lado y hacia el otro. Mueve tus pies en punta. Y va. Arriba. Y abajo. Respira. Pierna izquierda arriba. Y al frente. Postura del corredor bien larga. Llevo la mano derecha al piso. Y subo. Y vamos a hacer círculos. Por atrás. Inhalo cuando subo. Exhalo cuando bajo. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Llevo la mano al piso. Recargo rodillas. Elevo. Manos al centro del pecho. Y voy a girar. Recuerda que quieres llevar las manos al centro de tu pecho. Si quieres ir un poco más allá, estira la pierna. Recalda. Recalda. Regreso. Manos. Pierna atrás. Respira. de él. Siguiente moviendo, pies en punta. Tengo pierna arriba, derecha y al frente. Bien. Postura de corredor bien larga. Voy a recargar el pie de atrás al piso y mi antebrazo lo voy a colocar sobre el muslo derecho. La cadera que no se te salga. Empuja tu cadera hacia el frente, alineando tu rodilla, brazo hacia tu cabeza, respira adentro. Mano izquierda, bombea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Manos al piso. Y ahora observa, la pierna derecha la vas a llevar hacia atrás, por encima de tu pierna izquierda, para ir a una plancha lateral. Respira. Mantente ahí. Fuerza en el abdomen. Bien. Aguántala. Eso. Manos al piso.